...le salen comida y demuestre ser el hombre más fuerte y superar la prueba del siendo romano. Se le da el afortunado que se case con nuestra hija. Suave, a la luna elevada, les quedó a la comida en tres semanas. Oye mi amor, si yo misma le preparaba sus carnes a los leones desde hace tres semanas, ¿por qué dices que dan todas? ¿Por qué a los leones no les gustan muy cocinas? ¡Víganos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!